Esto sucedió hace unos tres años en un viaje de la escuela. Este viaje fue para estudiantes más jóvenes y algunas personas de mi año en la escuela nos pidieron que ayudáramos a cuidar a los niños más pequeños. Todo esto pasó cuando yo tenía 14 años. Medía aproximadamente 1,52. Soy mujer y probablemente pesaba menos de 50 kilogramos. Un día en particular, los niños estaban haciendo una actividad de orientación en el bosque, básicamente usando una brújula para seguir un rastro y encontrar el camino hasta el final. Era el tercer día del viaje y para entonces, un grupo de cuatro niños, que ahora sé que todos tienen problemas de conducta graves, se habían obsesionado por mí sin razón alguna. Cuando se les preguntó a los niños quién querían que los acompañara para la actividad, me eligieron a mí. Comenzamos la actividad y durante los primeros 10 minutos, el grupo de niños parecía estar haciendo lo que se suponía y podía ver a otros grupos de la escuela, delante y detrás de nosotros, así que pensé que todo iba bien. El bosque en el que estábamos haciendo esta actividad era enorme. No tenía experiencia con el uso de una brújula y tampoco los chicos del grupo. Los niños que estaba cuidando rápidamente se desinteresaron con la actividad y comenzaron a correr en direcciones distintas. Empezaron a trepar los árboles, etc. Después de alrededor de 40 minutos de perseguir a estos niños en direcciones diferentes a través de bosques en los que nunca había estado antes, me di cuenta de que estábamos completamente perdidos y que ya era hora de estar en la meta. Tenía 14 años y me habían puesto a cargo de niños más pequeños. Por lo tanto, sabía que yo era la más responsable de hacernos perder. Terminé siendo capaz de asustar a los niños lo suficiente, diciéndole que los maestros se volverían locos si no volviéramos pronto. Les dije eso para que se concentraran y me ayudaran a encontrar un camino adecuado, ya que ahora estábamos caminando a través de arbustos y árboles y completamente fuera de cualquier tipo de camino. Aquí es donde se pone espeluznante. Después de caminar por este camino durante unos 10 minutos, veo un claro, una luz, en los árboles más adelante. No podía ver lo que había en ese claro, así que con la esperanza de que fuera una salida del bosque, comencé a trotar, seguido por los muchachos. Cuando doblé la esquina y vi mejor el claro, me detuve en seco. Es difícil explicar cómo me sentí cuando vi a ese hombre por primera vez. Todo lo que puedo decir es que nunca antes había sentido tanto peligro en mi vida. En el claro, había un hombre sentado en un banco. Parecía tener alrededor de cuarenta y tantos años. Un poco de sobrepeso y parecía desamparado. Estaba calvo. Sin embargo, el cabello que le quedaba parecía húmedo. Estaba tan grasiento. Sus ojos parecían vidriosos y su boca estaba algo abierta. Eso fue cuando me di cuenta, en una inspección más cercana que tenía manchas rojas de sangre alrededor de su boca. Es difícil describir a ese hombre, pero las vibras que obtuve de él fueron simplemente malvadas. En este momento, mi instinto de lucha o huida entró en acción. Me di la vuelta para ver a los chicos detrás de mí que había bloqueado por completo. Todos parecían absolutamente aterrorizados ya que habían estado detrás de mí mirando a ese hombre también. Les grité que corrieran y corrí más allá de ellos lo más rápido que pude. Puedo decir honestamente que nunca he corrido tan rápido en mi vida. Podía escuchar a todos los niños corriendo detrás de mí y literalmente gritaban, ¡Socorro! Voy a ser honesta. Ni siquiera miré hacia atrás por un segundo. Solo estaba pensando en mí misma en ese momento y en lograr salir de allí rápidamente. Sabía que el hombre nos persiguía porque los niños gritaban que él venía. Él estaba detrás de nosotros. No sé cómo los niños gritaban tanto. En lo único que podía pensar era en mi muerte inminente. Afortunadamente, mi agresor tenía sobrepeso y no podía seguir el ritmo de cinco adolescentes que acababan de recibir la mayor descarga de adrenalina de sus vidas. Nunca sabré qué hubiera pasado si no hubiéramos corrido o si el hombre nos hubiera alcanzado y puedo decir honestamente que me alegro. Nos encontramos con dos señoras mayores de edad que paseaban a sus perros aproximadamente media hora después del incidente y logramos llegar al campamento gracias a ellas que nos dieron un aventón en su coche. Ya sé, esto también fue arriesgoso, pero de verdad que ellas se veían dulces y buenas. Y estábamos desesperados por llegar con nuestros profesores. Ahora, tipo espeluznante con manchas de sangre alrededor de la boca, persiguiéndonos por el bosque. Por favor, no nos volvamos a encontrar. Mientras escuchan, mantengan la mente abierta, porque simplemente no hay explicación para los eventos que sucedieron. De 2012 a 2013, hice muchas caminatas en el alrededor de la cordillera costera de Oregón. Con frecuencia salía solo por días, y venía a la ciudad para reabastecerme de comida si era necesario. Era un lugar común para, cuando estaba en la ciudad, pasar todo el día, caminando de regreso las cuatro horas hasta donde estaba acampando al anochecer. El sendero que tomé no estaba muy transitado, y parecía más un sendero de ciervos que otra cosa. Había elegido mi campamento por su falta de tráfico peatonal y su serenidad, evitando lugares convencionales. Solo llevaba un teléfono celular durante este periodo de caminatas y campamentos, sin ropa brillante y sin dispositivo de rastreo GPS. Probablemente no fue la idea más inteligente al reflexionar. Hubo momentos en que escuché y vi cosas en el bosque que no reconocí por la vista o el sonido. Pero nada se acercó al incidente que tuve en mayo del 2013. Había hecho mi reabastecimiento habitual en una pequeña ciudad que quedaba a unas seis millas de donde había decidido acampar para pasar la noche, y pasé el día en la ciudad como de costumbre. Comencé a caminar de regreso a mi campamento cerca del anochecer. A la mitad de la caminata elegí usar caminos de tierra hasta desviarme por el sendero de los ciervos que usé más temprano en ese día. En este momento estaba completamente oscuro, pero estaba despejado y era posible ver el rastro aún usando la luz de la luna. No escucho auriculares mientras hago senderismo. Siempre he pensado que es sabio poder escuchar lo que me rodea en caso de que haya un depredador, ya sea humano, animal o lo que sea. Estaba mentalmente haciendo algunos cálculos para la caminata del siguiente día, cuando mi mente estaba literalmente detenida a la mitad del camino. No había escuchado nada, y casi no hago ningún sonido al caminar. Si hubiera escuchado algo, lo hubiera sabido. Pero por alguna razón, ya sea un sexto sentido o un instinto de supervivencia, no estoy seguro, pero de repente me sorprendió sin pensar, y muy consciente del hecho de que no estaba solo en ese camino. Lo que fue extraño para mí, especialmente, es que a pesar de que no había escuchado nada, viento ligero, pájaros, supe agudamente que algo estaba detrás de mí específicamente a unos 30 metros por el camino. Todavía, hasta el día de hoy, tengo tantas preguntas sin respuesta sobre cómo supe esto. De pie, realmente quieto, me doy la vuelta y miro hacia abajo. No veo nada, pero lo siento. Sinceramente, es realmente difícil precisar exactamente cómo describir lo que sentí, porque nunca antes me había sentido así. Fue directamente una pelea o huida, y mi mente lógica decía que no hay nada fuera de lo común mientras mis sentidos decían que salgan de allí. Nuevamente, mirando hacia atrás y recordando esto, no tengo idea de qué decir. Esto es realmente difícil de describir. Era como si me estuvieran burlando y lo sentía. La presencia de algo o alguien estaba por ese camino, y por alguna razón sabía que, yo sabía que él estaba ahí, a pesar de que no podía verlo. Eso es lo que todavía me da miedo hasta el día de hoy. Bien, lo sabía, y fue lo suficientemente brillante como para que yo pudiera ver el sendero 30 yardas atrás sin problema. No había nada en ese camino, y lo juro, era como si me estuvieran burlando o haciendo señas para que me acercara. Esto fue tal vez 30 segundos para mirar hacia abajo, si eso es así. Estaba entrando en pánico, pero todavía no estaba seguro de qué pensar porque no veía nada amenazante. Así que me di la vuelta y comencé a caminar a paso rápido. No sabía qué más hacer. Sabía que si de hecho se trataba de un hombre para matar a alguien, probablemente terminaría matándome en ese camino o en mi tienda después de seguirme de regreso. Entonces, ¿por qué correr? Era mi pensamiento lógico. Diría que no pasó ni un minuto en la caminata rápida de regreso cuando escuché lo que solo puede describir como un sonido, como una ráfaga de aire seguido de lo que parecía un rastrillo deslizándose por el camino de tierra. El primer sonido sucedió justo después del último. Estos sonidos ocurrieron juntos y separados por medio segundo, por cuatro veces, y están muy cerca de mí, tal vez 20 yardas atrás. Mirando hacia atrás, no sé cómo pude mantener la compostura y no ensuciarme, pero de alguna manera me mantuve mentalmente concentrado en volver a mi tienda. Ignoré el pánico y seguí caminando rápidamente sin mirar atrás. Quien sea lo que sea, todavía me seguía la mayor parte de la próxima hora. Seguí avanzando y no miré hacia atrás. A pocos minutos de la pelea o huida se sintieron gradualmente, pero sucintamente, y me metí en la tienda y no dormí ni un minuto toda la noche. Llegó la mañana, empaqué y me fui. En 2015, me dieron la opción de tener un perro o un teléfono nuevo. Nunca había tenido un perro en mi vida, o un teléfono decente ahora que lo pienso, y de todos modos había estado ahorrando para un teléfono, así que naturalmente elegí al perro. Mi papá conocía a un señor que tenía un coli, que recientemente había tenido cachorros. Así que fuimos y el tipo me dio al último cachorro. Le puse Bailey, y un par de semanas después de recibir sus vacunas, comencé a salir a pasear con él. Mis papás pensaron que iba a estar en el parque de la colonia con mi cachorro para poder presentarlo con otros perros, pero no. No, elegí llevarlo alrededor de una granja cercana. Había ido a escondidas a esa granja por años. El granjero era un viejo amigo de la familia. Mis tíos habían crecido trabajando para él, por lo que sabía que si alguna vez me atrapaban, podrían dar su nombre. En cada lado de la granja había un bosque muy oscuro que la verdad nunca me había dado motivos para desconfiar. Probablemente debía haberlo hecho. Una tarde, fui. Era una tarde soleada. Había estado lloviendo toda la semana, y Bailey estaba ansioso por dar un buen paseo. Lo llevé a la granja a la hora de siempre, y comenzamos a caminar hacia el bosque por el lado de esta granja. Todo estaba tranquilo, pero Bailey seguía alejándose de mí para poder explorar. Es un cachorro, es lo que hacen, pero por supuesto que lo había estado llamando todo el tiempo. Estábamos a medio camino del bosque, y se podía ver el techo de la granja sobre la colina. Bailey había estado sacando basura y ramas de los arbustos todo el tiempo. Y ahí fue cuando escuché la voz de un hombre llamando a mi perro por su nombre. Sí, este tipo que ni siquiera conocía estaba llamando a mi perro por su nombre. Sabía que no era el granjero porque lo había conocido en eventos familiares como cumpleaños y bodas, etc. Así que sabía cómo sonaba su voz. Me quedé completamente en silencio, pero el tipo seguía llamando a mi perro. Parecía que estaba muy profundo en el bosque y parecía que tal vez se estaba moviendo. El tipo llamaba a mi perro con un tono fuerte, que es lo que más me asustó. Mientras tanto, Bailey ignoraba por completo a ese tipo y olfeteaba un montículo de caca. Yo soy una pequeña niña de 18 años. La mayor experiencia que tengo de combate es un mes aprendido taekwondo cuando tenía 11 años. No tenía celular en ese momento. Si ese tipo encontraba donde estaba, nosotros estaríamos oficialmente en peligro. Y si Bailey decidía ir tras él, sería aún otro problema. Porque no iba a dejar que un posible psicópata le ponga las manos encima a mi cachorro. Podía correr a la granja que no estaba muy lejos o correr por el campo hacia la casa. Levanté a mi perro y corrí por el campo. Detrás de mí, escuché a alguien salir del bosque, pero ya estaba sobre la cerca corriendo de regreso a mi casa con mi cachorro metido debajo de mi brazo. Chequé a la casa y le conté a mi mamá. Ella lo ignoró y me dijo que seguramente había sido un tipo borracho o algo así. Unas semanas más tarde, estaba en la casa de mis tíos y el granjero llegó. Le conté a mi tío lo que había pasado. Y me preguntó exactamente a qué bosque había ido. Y me dijo que esa noche, parte de su ropa había desaparecido de su tendedero. Lo atribuyó a fuertes vientos. Pero ahora no estaba seguro. Los llevé a él y a mi tío al lugar exacto al día siguiente. Y nos encontramos un campamento completamente destrozado. No había ropa ni nada. Pero la tienda estaba completamente destruida. No había fuego. Pero había algunas latas de gas vacías como las que usas para una estufa portátil y paquetes vacíos de comida esparcidos por todas partes. Lo denunciamos a la policía. Pero en realidad nunca sucedió nada más. Soy ingeniero de radiodifusión. Y hace unos años recibí una llamada telefónica alrededor de las 9 y media a 10 de la noche. Me llamaba el ingeniero de servicio diciéndome que nuestra señal OTA, o sea, por aire, se había apagado y estábamos fuera del aire en nuestra plataforma. La llamada fue con varios otros ingenieros, así como mi jefe. Descubrimos que el problema estaba en nuestro transmisor y necesitaba ser corrigido manualmente. Mi jefe pidió que alguien se ofreciera como voluntario para ir con él y después de unos segundos de silencio incómodo, me ofrecí. Por lo tanto, nuestro sitio de transmisor, DRF, estaba ubicado en la cima de una montaña que estaba aproximadamente a una hora de nuestra estación. En ese momento, nunca había estado allí, así que ir en medio de la noche era un poco espeluznante. Me encontré con mi jefe y manejamos juntos. Llegamos a la montaña un poco antes de la medianoche. El camino que sube por la montaña hasta el sitio del transmisor es un camino de tierra. Es largo, estrecho, ventoso y empinado con muchas rocas grandes y sueltas, por lo que el viaje de arriba a abajo es bastante aterrador. No puedo enfatizar lo suficiente, lo oscuro que era este camino. Todo era completamente negro. Hubo momentos, cuando estábamos subiendo, que veíamos los faros que venían hacia nosotros de personas con sus jeeps todoterreno, lo que no sería tan extraño si no fuera la mitad de la noche. También, vimos dos fogatas diferentes en las profundidades del bosque, que supuse que eran grupos de lugareños pasando el rato bebiendo. Mi jefe me dijo que los lugareños pasaban el tiempo cerca del sitio del transmisor a veces y que deberían evitarse, ya que tendían tendencia de ser un poco raros. No me parecían tan raros, pero yo que sabía, era mi primera vez ahí. Mi jefe también me dijo que nunca viaja a esta montaña sin una pistola. Y me dijo que ha visto cosas ahí que realmente no puede explicar. Llegamos a la cena. Hicimos nuestro trabajo en nuestro transmisor. Cerramos todo y comenzamos a bajar. Cuando nos dirigíamos hacia abajo, estábamos en una parte particularmente empinada de la carretera. Prácticamente tienes que pisar el freno porque el automóvil no se detendrá hasta que la inclinación se nivele un poco. De repente, tres ciervos corren frente a nosotros sin siquiera mirar nuestro auto que viene, lo que nos hace girar. La parte delantera del auto golpeó una roca que detuvo nuestro impulso. Mi jefe apagó el automóvil al instante. Y una vez que el sonido del motor se apagó, escuchamos que algo grande corría en la dirección opuesta, lejos de la carretera por la pendiente natural de la colina. Encendí mi linterna en la dirección, pero fuera lo que fuera, ya no se veía. Todavía podíamos ver ramas moviéndose y hojas que se asentaban al ser perturbadas por lo que se escapó. Le pregunté a mi jefe si pensaba que era otro ciervo o posiblemente un oso. Y respondió, Los osos corren a cuatro patas. Lo que vimos corría en dos patas. Y los osos no cazan venados. Algo los perseguía. Cuando escuchamos los pasos por primera vez, estimaría que estaban tan cerca como a 50 metros del automóvil cuando comenzó a escapar. Pero parecía estar parado sobre nosotros ya que había una pendiente natural en la montaña. Yo creo que hay muchas explicaciones lógicas. Como por ejemplo, mi jefe solamente me estaba tratando de asustar. O que era una persona caminando, corriendo por el bosque. Pero aquí hay algunas cosas para considerar. Sí podría haber sido una persona caminando sola en el bosque, pero ¿por qué perseguir al venado? ¿Y por qué huir del auto? Además, lo que escapó se perdió de vista rápidamente. Como dentro de tres o cuatro segundos de comenzar a correr cuesta arriba. Esta persona tendría que estar en la mejor forma para correr tan rápido por esta colina. Eso también sonaba demasiado grande para ser un gato montés, un león de montaña o un coyote. Mi jefe no es el tipo de persona que trataría de asustar a la gente. Es un tipo muy serio de negocios. Parecía bastante nervioso por eso. Y quería salir de la montaña lo antes posible. Terminé volviendo a subir esta montaña muchas veces más antes de irme a un nuevo trabajo. Y nunca vi ni escuché nada como esa noche. Sin embargo, nunca volví después del atardecer. Ya no trabajo para esta compañía. Y esta compañía ya no es propietaria del sitio del transmisor. Por lo que es probable que nunca tenga la razón para regresar. No conozco ningún avistamiento o experiencia reportada en el área. Pero sí sé que a lo largo de los años han habido muchos accidentes automovilísticos en esa carretera. Supongo que todos los accidentes se deben a su mal estado. Pero sinceramente, no tengo idea. Nunca cuento mucho esta historia por lo absolutamente falsa que suena. Pero una vez me asusté muchísimo cuando era niño. No soy cazador. Pero cuando tenía alrededor de 14 o 15 años, fui con mi primo y mi hermano a ver algunas tierras que la familia de mi primo compró para ir a pescar. El terreno tenía bastantes hectáreas y estaba ubicado justo al lado de un vecindario muy grande. Todo lo que tenía que hacer era subirse a una cerca en el vecindario y tomar un pequeño camino de tierra a través de un lago. Y después de un pequeño giro, el camino corría aproximadamente un kilómetro en línea recta por el centro de la propiedad hasta un lago más grande. Cuando fuimos, tomamos un carrito de golf ya que nadie quería caminar y nos detuvimos en la propiedad. Después de tomar el pequeño giro a la izquierda hacia el camino principal, todos nos congelamos. Caminando hacia nosotros, en el extremo opuesto del camino, había un hombre con una chaqueta y una máscara de esquí. Todos lo vimos. No sostenía nada. No corría y no hablaba. Detuvimos el carrito de golf, pero no pudimos dar la vuelta en el camino ya que era muy delgado y había follaje a ambos lados de nosotros. La persona todavía estaba al menos de 600 metros por el camino, solo caminando. Pero todos estábamos aterrorizados. Además, no ayudó que el mayor de nuestro grupo tenía 16 años y el conductor tenía 12 años. Sin embargo, a pesar de ser joven, mi primo puso el carrito de golf en reversa, lo que hace que el tono más alto suene y retrocedió todo un kilómetro, que todavía es patéticamente lento en un carrito de golf eléctrico. Cuando le dijimos a los padres, todos los adultos salieron con nosotros y miraron por todas partes. Hasta establecieron dos cámaras para ver si salía algo. Pero no había nada en las cámaras y desde entonces nunca han visto a nadie en esos bosques a pesar de cazar allí todo el tiempo. Hola, muchísimas gracias por escuchar. Si te gustaron estas historias, dale un like y no te olvides de suscribirte para nuevas historias cada semana. Si has tenido una experiencia extraña o tenebrosa y la quieres compartir, envíalo al correo que está en la descripción. Por ahora, cuídense y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!